No estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Y diéntete, borrachate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada, no hay ni piel Fue difícil entender que yo no me quería Es como un guía de error Haberme entregado tanto que a mí Fui cayendo en cada una de tus ruedas Pero ya no Ya sé que tú no me querías No me querías dolor Si estoy bien o estoy mal que te puede importar Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Y diéntete, borrachate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? Y diéntete, borrachate, eso sí que lo haces bien Y diéntete, borrachate, eso sí que lo haces bien Y diéntete, borrachate, eso sí que lo haces bien Bueno, la semana que viene se lo pueden despertar